Bueno, aquí estamos con Eddie Ulloa, jugador de contiendal. No se pudo, Eddie. Bueno, la verdad hoy no nos salió lo que pensamos que podía ser una victoria. Tuvimos muchas situaciones de gol que desgraciadamente no se concretaron. Pero ellos también tuvieron suerte, un penal que nuestro arquero salvó. Y bueno, nos faltó yo creo que un poco más en la definición. Pero eso vamos a ir solucionando en los próximos partidos. Bueno, el campeonato creo que sí que empieza, son dos partidos, ¿no? Bueno, todavía queda mucho, ¿no? Por recorrer. Sí, sí, sí. Todavía desde el primer partido ahora yo creo que ya tenemos unos jugadores con los que podemos encargar el campeonato. Y el primer objetivo es clasificar y luego tratar a ver si se puede llegar al campeonato. Bueno, suerte en el siguiente partido. Gracias.